Hola, buenas noches amigos de Fudan Travel, bienvenidos a este webinar más de The American Express Webinar Series by Food and Travel México. Esta noche tengo el gusto de tener en el estudio a Rebeca Yañez, Directora General de Defamina.travel y a Gerardo Ibarra, Director Estratégico y cofundador de Ruta Origen. ¿Cómo están? Buenas noches, Rebeca y Gerardo. Gracias por acompañarnos esta noche en este nuevo webinar de American Express Business Class by Food and Travel México. Me voy a permitir leer un poquito de sus semblances para que nuestros amigos que nos siguen hoy, que nos conectan a este webinar, puedan tener un poquito de referencia de con quién vamos a platicar hoy y el tema que está súper, súper interesante, que es la importancia del turismo sostenible en México. Bueno, pues Rebeca Yañez es la Directora General de Dopamina.travel y consultora en diseño y desarrollo de producto de turismo de aventura y naturaleza. Viajar ha sido parte integral de la vida de Rebeca. Rebeca aprendió a viajar, aprendió que viajar no solo se trata de llegar al lugar, tomarse una foto, comer e irse, sino que es más que eso, es crear un vínculo con el lugar y con su gente. Rebeca estudió Historia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y obtuvo su maestría en Historia Medieval de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., District of Columbia. En 2008, Rebeca cofundó su propia tour operadora de aventura, que se llamaba The Muddy Boot, enfocada en diseñar y operar viajes de aventura, mostrando las maravillas culturales y naturales de México a viajeros principalmente de Norteamérica. Un año después, creó Dopamina.travel, una empresa emisiva cuyo objetivo era mostrarle a sus clientes mexicanos las maravillosas experiencias de aventura en otros países del mundo. Como fundadora de dos empresas nacientes, Rebeca ha podido involucrarse y ejercer desde distintas trincheras del negocio, desde el diseño de experiencias e itinerarios y coordinación de alianzas estratégicas con los actores locales, hasta la venta y comercialización de los mismos, en algunos casos, la operación. Rebeca representó a Latinoamérica en la Adventure Travel Trade Association, que quiere decir Asociación Mundial de Turismo de Aventura, durante siete años, y viajó por todo el mundo conociendo a los operadores y jugadores claves de la industria del turismo de aventura mundial. Durante estos años, Rebeca trabajó de la mano con distintos destinos como México, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, ayudándolos a diseñar sus estrategias de promoción y desarrollo de turismo de aventura y apoyando a ellos y al resto de los miembros de la asociación a crear sus negocios y tener una presencia sólida en los principales mercados del mundo. Hoy en día, Rebeca es presidenta de la Comisión de Turismo de Aventura de la AMAB de la Ciudad de México y está 100% enfocada a Dopamina Travel y Ruta Origen, además de ser consultora para experiencias genuinas y directora del evento Adventure Travel México, que por sus siglas es ADMEX. Bienvenida, Rebeca. Qué interesante. Gracias, Raúl. Qué interesante. Hoy ya vamos a platicar más de esto. Y bueno, pues, de la mano con Rebeca está Gerardo Ibarra. Gerardo es originario de Torreón, Coahuila, cuenta con una maestría en turismo sostenible y es egresado de la Universidad Iberoamericana de Ingeniería Industrial y está certificado como instructor de desarrollo por Richmond Vail Academy en San Vicente y Las Granadinas. Ha colaborado en distintos proyectos en México, Sudamérica y África en temas relacionados al turismo, desarrollo comunitario e impacto social. Trabajó en el sur de África en proyectos de desarrollo durante 2011. Es fundador de Ruta Origen, empresa socioambiental dedicada al turismo sostenible en México. Es director de operaciones de Dopamina.travel, agencia de turismo de aventura en México y colaborador de ADMEX, Adventure Travel México. Es docente de la maestría en turismo sostenible en la Universidad del Medio Ambiente, que está en Valle de Bravo, en el Estado de México. Y Gerardo ha colaborado con organizaciones internacionales, medios especializados y organismos de gobierno en la promoción del turismo sostenible. Ha capacitado a más de 80 empresas en turismo en México y en el extranjero para la profesionalización del sector en el país. Gerardo, además, es ganador de los Food and Travel Hospitality Awards 2022 en la categoría de promesa turística. Bienvenido, Gerardo, a este webinar. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, para empezar con Rebeca, Rebeca, platícanos un poquito de Dopamina.travel. ¿Qué te hizo hacer esta empresa de turismo sostenible o de turismo de aventura? ¿Qué es exactamente Dopamina.travel? Viajar, la pasión de viajar. Yo creo que lo que tenemos todos los que estamos involucrados en esta industria es que empezamos viajando de chiquitos, que nuestros papás nos llevaban en la combi, en los coches, a pasear por los pueblitos de México los fines de semana. Y cuando se pudo, pues pudimos hacer viajes un poquito más lejos. Y esa pasión es la que nos movió a darnos cuenta que teníamos a este país enorme de Estados Unidos, un mercado importantísimo para México. Y cómo pasaba de largo el apetito que había por el turismo mucho más inmersivo y cultural y de turismo de aventura y naturaleza en México, cuando México tenía mucho que ofrecer y más bien todo el mundo se iba a los polos de sol y playa, ¿no? Que no están peleados unos con otros, pero simplemente había mucho que se desconocía y que era valiosísimo. Además, tenemos que entender que el turismo es una industria que trae desarrollo económico y bienestar social a muchos de los lugares donde se da una buena estrategia. Entonces, creíamos que el turismo de aventura era clave para llevar a esos rinconcitos de México con unas propuestas de valor cultural y natural increíbles y que la gente no sabía que existían. Entonces, fue lo que hicimos, escautear, trabajar con las comunidades locales, hacer alianzas estratégicas donde hubiera un win-win para ambos y diseñar este producto que empezamos a ofrecer principalmente al turismo norteamericano. Y fue muy interesante porque aparte fue en 2008-2009 con toda esta crisis económica donde además vino también una crisis sanitaria, donde dejaron de venir a México, pero fue bien padre ver cómo el turista mexicano, que a lo mejor ya había viajado a Chiapas o había viajado a Oaxaca, de repente descubría esta nueva forma de viajar, donde obviamente no es extremo. Ahorita el turismo de aventura que más se vende es la aventura suave, donde las caminatas es la actividad que más se vende, el senderismo, también el avistamiento de fauna, los safaris, ir a ver a las ballenas, la mariposa monarca, todo ese tipo de que combinas una actividad física que te reta, que está muy padre ese reto, pero que además tienes este... Eso es extremo, no es un tema extremo donde vas a aventar la caída. No, eso es un nicho, eso es un nicho donde si te enfocas en eso, sí vas a tener gente que lo hace y que paga muy bien por hacerlo, pero te limitas mucho, ¿no? Y ahorita nosotros como Dopamina orgánicamente nos venimos especializando en familias, son muchas las familias que viajan con nosotros, entonces además tenemos que diseñar un itinerario que sea muy atractivo para los abuelos, para los papás, para los nietos de diferentes edades, muchas veces para adolescentes, que también son muy difíciles, pero una buena mezcla, nosotros hablamos mucho de lujo en la noche y aventura de día. Sobre todo al mexicano le gusta mucho, ok, yo me salgo, me lodo, me canso, pero en la noche sí quiero llegar y tomar un rico mezcal, una copita de vino, tener aguita caliente, dormir cómodo. Entonces es un poquito el expertise que hemos venido adquiriendo en cómo diseñar esos itinerarios que te sacan de tu zona de confort, pero te regresan a estos espacios de comida deliciosa, de, te digo, aguita caliente, una cama rica, algo confortable. Y México tiene mucho, muchísimo que ofrecer. Entonces hemos sido muy afortunados de cómo hemos venido creando estas alianzas que nos permiten conocer todo lo que hay y si nos piden playa, se los damos, no pasa nada. Podemos crear itinerarios de 10 días, 12 días, donde empezamos o principalmente terminamos ya en las playas para que se relaje. Hay aventura en las playas, también hay aventura en las playas. Y además hay mucha aventura en las playas también. Sí. Bueno, gracias, Rebeca. Gerardo, platícanos un poquito de Ruta Origen para que nuestros amigos que se conectan hoy nos puedan entender qué es Ruta Origen y por qué creaste este proyecto, esta empresa de turismo, de aventura, turismo sostenible. Claro, Raúl. Pues mira, Ruta Origen es una empresa socioambiental que se dedica a diseñar y operar experiencias de turismo sostenible en México. Yo vengo más bien de una carrera en temas de desarrollo comunitario, como estabas compartiendo hace rato. Entonces, hace aproximadamente unos 8 o 9 años decidí, junto con mi socio, Rodrigo Trujillo, pues empezar un nuevo emprendimiento que, por un lado, pudiera satisfacer nuestras ganas de viajar, de conocer, de comer, de tomar, pero al mismo tiempo que nos dejara, obviamente, un ingreso, rentabilidad, utilidades y que a su vez generara un impacto socioambiental positivo en los territorios que visitamos. Entonces, empezamos a diseñar y a estructurar itinerarios que buscaban que los viajeros pudieran vivir experiencias inmersivas y profundas en el territorio, mucho vinculado a la comida y a la bebida, que para nosotros es la forma más directa de entrar como en la conciencia y en el corazón de la gente, sobre todo los mexicanos, y que a través de contar las historias y de vivir las experiencias en el campo y en la ciudad, las personas entendieran, los viajeros entendieran lo complejo que puede ser la producción del mezcal, del cacao, del chocolate, del café y todo lo que hay alrededor. Entonces, nuestras rutas en un inicio buscaban ver todo el proceso productivo, vaya, de estos productos mexicanos y así es como empezamos los primeros años. Es una empresa que empezamos prácticamente con inversión cero. Fuimos creciendo y hace algunos años, pues, nos encontramos en el camino con Rebeca, precisamente, y con Antonio Rosal, y empezamos a hacer estas alianzas para llevar también este modelo de diseño de experiencias y desarrollo de capacidades en el destino a itinerarios mucho más curados, ¿no? Hay algo que seguramente platicaremos, que es la idea de que la sostenibilidad o el impacto socioambiental tiene que ser un sacrificio en calidad o en experiencias, y es todo lo contrario. Entonces, buscamos junto con Dopamina el diseño y desarrollo de capacidades que nosotros hacemos en el territorio con productores, con cocineras tradicionales, con chefs, con empresarias, con muchos gremios, transformarlas en experiencias para el turista y poderlas vender como itinerarios de alta calidad, ¿no? Y ahorita, pues, estamos en eso. Afortunadamente, después de la pandemia, creemos que hay mucho apetito y mucha apertura de los viajeros por, no solamente por viajar a entornos de naturaleza, sino conectarse realmente con el destino de una forma más orgánica y más natural. Y nosotros somos el vínculo para que esas experiencias increíbles e inmersivas se transformen en un impacto y en un beneficio para el territorio. Y las personas tienen experiencias más profundas, más genuinas. Y, pues, los anfitriones en estos destinos reciben también los beneficios del turismo, que pueden ser muchos si son bien gestionados. Bueno, cuéntenos un poquito, es porque escucho que ambos empezaron sus empresas, sus negocios, estos proyectos previos a la pandemia o justo antes de que empezara la pandemia. Y después vino todo este freno radical que se dio en muchas industrias y la de la hospitalidad no es la excepción. ¿Qué pasó en este periodo, en este bypass de dos años? ¿A qué se enfrentaron ustedes en sus negocios después de haber hecho el proyecto, de haber pensado la idea, de haber puesto esto en marcha? Y de repente, pum, dos años de freno. Rebeca, cuéntanos tu experiencia como empresaria y como emprendedora en esta industria, con este proyecto. ¿Cuáles fueron tus vivencias, tus experiencias, tus retos? Sí, fue durísimo. Nosotros llevamos 15 años operando. Creo que algo que nos ayudó mucho es que éramos un equipo chiquito. Y nosotros tomamos la decisión de que no íbamos, nadie se iba a ir. Nos íbamos a quedar juntos. Se tomaron decisiones ejecutivas como empresarios, créditos, vendimos cosas, todo. Pero sabíamos que al tener un equipo tan, tan valioso, que comprende perfecto la industria, que comprende perfecto a la empresa, que teníamos que mantenernos juntos, porque sabíamos que esto se iba a acabar, que se iba a reactivar y que teníamos que estar listos. Entonces, lo que sucedió a nosotros sí viene un paro total. Afortunadamente, sí hubieron varias, teníamos ya varios viajes programados. Algunos se fueron posponiendo. Nuestros clientes decidieron, no importa, no importa, lo vamos posponiendo hasta que ya se realizaron. Y otros sí tuvimos que tramitar devoluciones y demás. Otros, afortunadamente, tenían seguro. Entonces, tuvimos que estar manejando. Todo el mundo quedó tranquilo. Nosotros sí no volvimos a vender un viaje a partir de marzo de 2020. Y lo que nos permitió ser parte de un grupo más grande fue enfocarnos en mantener a la industria informada de lo que estaba pasando. Había tanta información. Era tan confuso. Y desinformación, también había mucha desinformación. Mucha desinformación también, mucha ignorancia o por obvias razones. Entonces, mucho de lo que hicimos fue, primero, Gerardo se acababa de incorporar a la empresa. Entonces, nos metimos, ¿va qué? A hacer mucha limpieza, a arreglar procesos, a mejorar procesos, a crear nuevo producto. Entonces, ese tiempo que no nos habíamos dado antes por el día a día, que de repente quieres sentarte a pensar estratégicamente nuevos proyectos y no puedes, lo pudimos hacer. Entonces, eso ayudó mucho. En la parte económica, empezamos a hacer, como te digo, a mantener a la industria unida, informada. Entonces, ya teníamos este evento de ADMEC, de Adventure Travel México, que lo hicimos de forma virtual. Entonces, ahí pudimos tener algún tipo de recursos para, pues, podernos financiar durante esos meses. Y realmente fue a partir del año pasado, del verano del año pasado, que ya vimos una reactivación. El hecho de que México no hubiera cerrado fronteras ayudó mucho, porque, como sabemos, muchísima gente no nada más venía de vacaciones para acá cuando se abrían de repente fronteras en sus países, sino se vinieron a vivir. Sí, sí, sí. No, entonces empezamos a notar que la gente se sentía tranquila de venir a México. Muchos rentaban villas, haciendas privadas, todo hecho a la medida. Sí, muy cuidados. Pero ahí empezamos ya una reactivación. Estábamos listos. Entonces, pudimos reaccionar rápido. Y lo que sí noté es que el mexicano todavía se sintió un poquito con miedo de invertir fuerte en viajes para irse fuera de México. A Estados Unidos sí iban a las vacunas. Básicamente iban a las vacunas, ¿no? Iban a las vacunas, se quedaban un ratito, de repente esquiar también, pero le daba mucho miedo quedarte varado, que de repente se cerrara una frontera. Muchas pruebas, por ejemplo, África, que también operamos fuera de México, lo que eran safaris, era si cambiabas de un país a otro, prueba tras prueba, tras prueba. Entonces se hacía muy incómodo y muy caro. Entonces la gente dijo, no, mejor me espero tantito, pero ya a principios de este año empezamos a recibir muchísimas solicitudes para ir tan lejos como India, Abu Dhabi y, bueno, Latinoamérica muchísimo. Entonces, sí, la verdad vemos ya una reactivación muy interesante. A dopamina le empezó a ir muy bien. Y te digo, creo que algo estratégico fue mantener a nuestro equipo unido y listo para reactivarnos. Y que viene con todo, ¿no? Bueno, regresamos. La reactivación regresó con todo, ¿no? Exactamente. Y buscando también mucho turismo de aventura y naturales y sustentable. Sí, 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 porque ahora ambos platicaban mucho de este concepto nuevo que son las experiencias, ¿no? La gente ya no quiere nada más llegar, viajar, y lo que decíamos al principio, sentarse en la playa, comer, sacarse la foto y regresarse. Ahora busca un turismo más inmersivo, más que haga contacto y que te deje un recuerdo muy invaluable, ¿no? Inolvidable, ¿no? Sí. Gerardo, platicanos un poquito de tu recorrido por San Vicente y las Granadinas y tus proyectos en el sur de África. Este, ¿esto es el inicio o son tus trabajos previos a ser cofundador de Ruta Origen? ¿Tiene algo que ver? ¿De ahí nació la idea o son dos cosas totalmente diferentes? Mira, Raúl, como comparto a veces, de una forma un poco cursi, pero que a mí me llegó un montón, hay un discurso de Steve Jobs que da precisamente una graduación de Stanford, que habla de conectar los puntos, y dice cómo muchas veces vamos viviendo cosas en nuestra vida y hasta que vemos hacia atrás, entendemos y podemos unir estos puntos y entendemos que lo que hemos hecho de alguna forma nos lleva a donde estamos ahora, ¿no? Creo que esto aplica para mí, mi carrera profesional. Yo empecé realmente en temas de desarrollo comunitario en La Laguna, en México, en el norte, y en algunos estados. De hecho, fue en Chiapas, por ahí del año 2006, más o menos, que viví una experiencia muy profunda en una comunidad productora de café, en los Montes Azules de Chiapas, en donde pude vivir algunos días con una familia productora de café y pude entender las realidades del campo mexicano, ¿no? Los productores tenían que caminar cuatro horas hasta sus cafetales para poder cosechar el café. Recibían solamente 11 pesos por kilo de café procesado, mientras que nosotros pagábamos una barbaridad por una taza en un café, ¿no? Entonces, ahí es donde entendí como las injusticias sociales que se viven y yo no llegué a estas conclusiones hasta que viví la experiencia y pude disfrutar del café cosechado en esa finca, de la comida que nos preparaban, de los paisajes. Creo que ahí empezó como este gusanito, ¿no? Yo me fui a San Vicente de las Granadinas a un centro de capacitación y luego me fui a África a trabajar, sobre todo en temas de desarrollo comunitario a través de programas de microcrédito, de cooperación internacional y de educación. En África, precisamente, yo estaba dando clases en un internado, en una aldea, en donde había jóvenes entre 12 y 18 años y una de las carreras técnicas era turismo. Y entonces, por azares del destino, terminé capacitando a estos chicos de cómo dar un servicio para los turistas, cómo diseñar sus procesos para poder atender a los turistas, porque esta escuela tenía un pequeño hostal, que era como una especie de laboratorio, a donde viajeros llegaban, sabiendo que los iban a atender estudiantes de turismo, a lo mejor de una forma y un poco artesanal todavía, porque eran estudiantes. Y estas personas pagaban por la experiencia y recibían mucha retroalimentación de los clientes. Era un proyecto bien padre. Y yo empecé a capacitar a estos chavos en temas de turismo. Ahí fue en donde me enganché. Regresé a México, trabajé en distintas organizaciones, en ONGs. Y la realidad es que yo quedé un poquito desencantado de mi trabajo personal en las ONGs porque no veía el impacto. Sí se generaba, pero el impacto era, digamos, a distintas escalas, a un largo plazo. Y entonces, saliendo de una fundación en donde yo trabajaba, le hablé por teléfono a mi socio Rodrigo y le dije, oye, quiero renunciar, quiero iniciar un proyecto mío. Él estaba en otra empresa y me dijo, si tú renuncias, yo renuncio y nos arrancamos a empezar algo. Lo hicimos de una forma muy irresponsable porque no estábamos cubiertos económica ni emocionalmente para eso. Pero al final fue dar el salto. Empezamos esta empresa que buscaba conectar el trabajo de estas personas en el campo con un proyecto que a nosotros nos gustara para diseñar itinerarios como a nosotros nos gustaba. Y empezamos a trabajar de forma muy intuitiva, siempre teniendo en mente que podíamos generar un impacto socioambiental y refinando la parte de turismo. Y así pasaron los años, fuimos creciendo la empresa de forma orgánica, entendiendo muchos conceptos de sostenibilidad, de impacto. Y pues llega el momento de encontrarnos precisamente con Rebeca, con Antonio y con este nuevo equipo, donde decidimos iniciar como un match. Y ahorita que platicábamos de la pandemia, para nosotros también fue un tema muy duro. Afortunadamente, creo que somos empresas resilientes gracias a la tecnología y al tamaño. Somos emprendimientos también. Entonces, no, creo que la pandemia nos ayudó a darnos cuenta que podemos prescindir de algunas cosas, no de todas. Nosotros no tenemos oficina física, no tenemos una gran plantilla y eso nos hizo súper resilientes. Y además, que creo que esto nos va a dar pie a otro tipo de conversaciones ahorita sobre sostenibilidad, es el hecho de ser una empresa socioambiental o de impacto sostenible de turismo nos permitió tener acceso a fondos de cooperación internacional que estaban etiquetados para apoyar a empresas de turismo sostenible en todo el mundo. Como tenemos bien refinado el modelo de cómo generamos el impacto en comunidades a través de turismo, pudimos acceder a estos fondos que fueron un salvavidas durante prácticamente un año y medio. Paralelamente, Ruta Origen comercializa los productos que producen estas comunidades, café, mezcal, miel. Y mi socio Rodrigo me dijo, mira, tómate el tiempo, mejora los productos, haz lo que tengas que hacer del lado de turismo y yo me voy a dedicar full a la comercialización. Y afortunadamente para nosotros, pues la gente empezó a tomar más café, a comer más chocolate, a tomar más mezcal. Con eso pudimos sobrevivir y terminando la pandemia, como dice Rebeca, pues vemos un escenario, yo creo que mejor para este tipo de modelos de turismo que antes de la pandemia. Entonces, ahorita estamos aprovechando, ¿no? Todas las nuevas oportunidades que están surgiendo, que son muchas. Esa iba a ser, está muy interesante porque esa iba a ser mi próxima, mi pregunta para los dos, Rebeca primero, después Gerardo. ¿Cómo ven o qué cambios principales vieron o han visto en la forma de viajar o de su cliente natural que tenían antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Cómo viaja hoy el turista en una experiencia de turismo sostenible o sustentable? ¿Y cómo viaja un turista que quiere un turismo de aventura hoy a comparación de antes? ¿Hay algún cambio importante? ¿Hay un cambio notable? Mira, este, sí te voy a decir, o sea, el cliente no llega y me pide ir a Escandinavia o me pide ir a Michoacán y me dice, pero quiero que mi viaje sea sostenible, ¿no? O sea, no te lo piden así. Por eso es nuestro trabajo el diseñarlo todo de manera sostenible para que, y a lo mejor sí se van a elevar los precios y lo tenemos que comunicar como tal al cliente. Pero lo que está pasando ahorita es que ya no se echan para atrás, ya no te pelean esos centavos cuando les explicas por qué vale lo que vale tu itinerario. Y hemos estado también monitoreando las encuestas y los números que están sacando varias instituciones, organizaciones, y cómo ya la gente sí se está fijando de que sean empresas que manejen algún tipo de proyecto o misión de sostenibilidad. Entonces, eso no lo veíamos antes. Antes era el último que tachaban, así como que, no, si va a ser más caro mi viaje porque implica esto, entonces me voy con otra empresa que me quite sus... O quítame eso, no le pongo atención a eso. No era importante, pero ahorita sí es importante. Pero te digo, no llegan y me dicen, oye, y además te pido por favor que todo sea de manera sostenible y quiero... De repente sí te piden algunos hoteles y así, pero se ponen mucho en tus manos y por eso la importancia de nosotros como operadores, como agencias de viajes, porque se están poniendo en nuestras manos y nosotros podemos darle ese producto sostenible, de ese trabajo profundo con las comunidades locales, como decía Gerardo, genuino, donde todos ganen en esta cadena de valor y ellos... Pero ellos ya lo van a entender y ya no te van a pichicatear. Ok. Gerardo, ¿tu experiencia? Mira, yo creo que sí está habiendo un cambio. La realidad es que tampoco el cambio ha sido tan evidente y tan grande como muchos esperábamos, ¿no? Durante la pandemia creíamos que iba a haber un cambio profundo, sistémico, global. Yo siento que nos falta todavía, pero sí la tendencia se sigue acelerando, ¿no? La tendencia a que las personas pongamos más atención a este tipo de cuestiones, sí va creciendo. Y además creo que cada vez hay un interés más profundo en que el viaje sea significativo, ¿no? Como comparto a veces, pues el turismo tiene como objetivo generar encuentros, ¿no? Con uno mismo, con el otro, con la naturaleza. Y muchas personas antes simplemente buscaban conocer un lugar, poner una palomita al checklist, tomarse la foto y listo. Ahora las personas estamos buscando vivir experiencias y sentir emociones. Y de alguna forma esto tiene que ver también con hacer valer más nuestro dinero. No solamente quiero ir a tomarme la foto, quiero saber qué hay detrás y quiero que me lleven. Porque también creo que ya estamos pasando la idea del lujo entendido como solo poseer un objeto, poseer un reconocimiento a vivir experiencias que realmente sean significativas, ¿no? Y el lujo cada vez se amplía más. Entonces no tiene solamente que ver con poder adquisitivo, sino en el acceso a cosas muy especiales, ¿no? Y en nuestro caso es así. Tal vez una experiencia muy profunda en el territorio para ver las mariposas monarcas de la mano de guías locales no va a significar triplicar el precio, pero va a significar mucho más trabajo, mucha más atención, que sea mucho más específico, que no vayas a lo mejor con un grupo de 50 personas, eso va a elevar a lo mejor tu costo, pero eso se le queda a las personas. Y entonces creo que en el sentido de la vivencia de las experiencias es hacia donde están cambiando como las tendencias, los clientes son más receptivos y afortunadamente nosotros estamos ahí. Creo que lo mejor para nosotros es que nosotros hemos estado ahí desde hace muchos años, porque este es un trabajo que no se puede inventar. O sea, uno no puede desarrollar este tipo de experiencias inmersivas, profundas o con criterios de sostenibilidad de un día para otro. Toma tiempo porque se tienen que construir relaciones, se tiene que entender el territorio, se tiene que crear pues esta relación con las personas que están en el destino. Claro, el destino es mucho de la gente local para hacer una cosa de estas, ¿no? Exacto, y las relaciones humanas toman tiempo, ¿no? Pero cuando lo logras desarrollar y esa ha sido como nuestra apuesta desde hace muchos años, tanto de dopamina como de ruta, aportarle al destino y a su gente durante años, con pandemia o sin pandemia, a tal punto que cuando los viajeros llegan y conectan con las personas y con estos territorios, es como, ¿en dónde estoy? ¿Qué es esta experiencia, no? Y afortunadamente lo están valorando muchísimo los viajeros. Voy a citar a dos personas que tienen preguntas. Voy a hacer la primera para Rebeca, la segunda para Gerardo. Pregunta a Ana Belén, Rebeca, a mí me gustaría saber qué tan costoso es tener empresas de turismo sostenible, tanto en esfuerzo, trabajo y dinero. Ay, este... Pues no, te digo, no es barato, pero puedes ser eficiente. O sea, sí creo que, como decía, nosotros trabajamos desde casa y lo hemos hecho desde antes de la pandemia. Eso ha sido muy eficiente, nuestros equipos están en sus casas de forma remota. El no hacerte de tantas cosas materiales, desde vehículos. Creo que aquí la clave es esa asociatividad, tener aliados estratégicos súper confiables, al cual, oye, pues yo tengo una camioneta de ocho, por ejemplo, es lo que tenemos, y ya. Pero de repente me llega un grupo de doce. Entonces, tengo a un súper aliado que los dos queremos ganar, entonces me da muy buenos precios, pero me da un súper servicio y entiendo lo que cuesta. Entonces, y así vamos creando esta cadenita con, en cada destino en donde vamos, estos socios estratégicos que nos dan no nada más una gran calidad en cuanto a atención, sino también en cuanto a servicio y en cuanto a precios. Otra cosa también muy interesante y que lo hemos visto es, también con la gente que trabajamos, y aquí lo increíble de lo que hace Ruta Origen es dos cosas. Primero, trabajamos mucho con gente que no nada más el turismo es su forma de vida, ellos también tienen otras formas, otras actividades, ¿no? Que nosotros también, a través del turismo, les ayudamos a promover, a desarrollar. Entonces, una vez que nosotros, a lo mejor, no pudimos llegar por la pandemia, ellos siguieron en sus actividades, afortunadamente. Eso es muy bueno. Y por otro lado, también lo maravilloso de lo que hacemos es que estas capacidades que se desarrollan en las comunidades o con nuestros aliados, están ahí para que ellos lo ofrezcan nada más a dopamina o a Ruta Origen. Es para que lo ofrezcan a todos y ellos crezcan, pero bien, con el resto del... que puedan ofrecer sus servicios al resto de la industria de México. Entonces, creo que me distraje un poquito, pero no es barato, pero sí puede ser eficiente. Y te digo, la clave es en tus aliados y con quién trabajas. Y estos aliados, esta cadena de valor que se genera en las experiencias que ustedes hacen, ¿las contactan? ¿Cómo las capacitan? Ya es gente que se dedicaba a esto. Ahorita hablabas que tienen otras actividades que no necesariamente viven de esta actividad. Pero, ¿cómo creas esa cadena de valor y cómo confías en una persona con la que empiezas a trabajar y que puedes decir, con él tengo la garantía de que mis clientes y a la gente que traigo a vivir esta experiencia va a quedar contenta, satisfecha y que va a decir, bueno, obtuve más de lo que pagué por mi experiencia. ¿Cómo logras esto? Creo que mucho por error, o sea, también de repente te fallan, entonces tienes que probar y eso toma tiempo, pero es lo que dice Gerardo, o sea, son estos tiempos donde tienes que ir, tienes que platicar y creo que un gran ejemplo es lo que acabamos de vivir en Capula, en Michoacán, con Laura, la señora que pinta catrinas, ellos trabajan todo el año, ellos no es porque sea día de muertos y vamos a llegar nosotros al taller y a pintar la catrina y a comprarle catrinas, ellos trabajan todo el año y exportan a todo México y el extranjero sus catrinas, entonces ella realmente produce todo el año. Nosotros, ¿cómo integramos este producto a nuestra experiencia? Es simplemente un trabajo de Gerardo de muchos años donde a través de ir y de que te dicen y mira, vete por acá, ahí está la casita, esa señora es buenísima y no sé qué, y empiezas a trabajar, primero tienen vocación turística, tú no puedes llegar a imponerles nada y cuando te das cuenta que sí, porque te reciben en sus casas, en sus cocinas, con sus nietos corriendo, o sea, es muy personal, entonces, que ellos estén dispuestos a recibirte y que vean también el valor de lo que tú les estás proponiendo, entonces, ya cuando hay ese entendimiento es cuando se da la magia, la verdad, ¿no? pero creo que tú Gerardo puedes hablar más de este trabajo, pero es un ejemplo de cómo nosotros nos rozamos en la parte turística con esta experiencia donde nuestros viajeros viven el estar con Laura, estamos pintando una Catrina, entendemos por qué la Catrina durante Día de Muertos, pero qué va más allá, de cómo es desde que se saca el barro, se producen las figuras, se pintan, por qué los colores, por qué los elementos que rodean a la Catrina, eso es muy poderoso como experiencia. Ok. Gerardo, para ti la siguiente pregunta que nos hace Arturo, dice, ¿cómo desarrollan sus productos? ¿Atienden primero a la demanda del público o crean las experiencias desde cero? ¿O es una comunicación? Qué buena pregunta, como justo decía Rebe, esto se trata de relaciones humanas y de relaciones con el territorio y la sostenibilidad no es un fin, es un proceso que no determina entonces hay ocasiones en el cual la demanda llega primero y esto nos empuja, no es como nuestro banderazo de salida para ir a buscar esas experiencias y luego viene todo un proceso que como bien lo explica Rebe, puede tomar tiempo, puede tomar meses o puede tomar años, para todo este proceso tenemos una metodología bien diseñada, bien estructurada, con indicadores, con criterios, con una base también de una justificación teórica, o sea, tampoco es una forma como aleatoria, sin embargo, pues a veces también como decía Rebe, pues implica intentar y fallar o tardar un poco más y creo que eso es lo costoso o lo caro del tiempo, entonces a veces es la demanda del público que nos dice, oye, yo estoy teniendo, tal vez de las agencias con las que trabajamos o clientes, nos interesa ir a un nuevo territorio, ¿qué tienes ahí? y entonces empezamos este proceso de scouting, de identificación de comunidades, de aliados potenciales que estén interesados en el turismo o a veces es al revés, como viajamos tanto por los distintos proyectos, por Ruta Origen, por Dopamina, por Adnex, por Food and Travel Experiences, por lo que ustedes quieran, tenemos la fortuna o si no es que el sexto sentido de encontrar a personas increíbles y apasionadas, entonces también es mucho esta práctica que durante años hemos... esa pasión se siente, se vibra, ¿no? Sí, justo conversaba con una amiga, le decía, es que cuando platicas con una persona que te cuenta sobre su pasión, sea lo que sea, puede ser un contador o puede ser un productor de barro, cuando te cuentan eso, te conectas, si yo me conecto y sientes esa vibra y ahí es donde pues tiene que entrar como esta maquinita, y este chip de desarrollo de experiencias de decir, aquí hay potencial, falta ver si la persona o el grupo o el destino quiere, puede y es viable y entonces empezamos a hacer un match, pero toma tiempo, entonces respondiendo Arturo, puede venir de cualquiera de los dos lados, a mí en lo personal me gusta más cuando encontramos estas personas y estas joyas en el camino y a partir de ahí se da un proceso porque a veces cuando viene como por petición de la demanda tenemos que acelerarlo un poquito para poder atender esta demanda, pero al final pues buscamos que sea de beneficio para todos. Claro, aquí este comentario es para los dos, primero que nos diga Rebeca, ¿qué piensas después Gerardo? Dice André Chumacero, más que una experiencia, el turismo sostenible debería de ser una forma de vida para impactar de forma positiva, ¿qué piensas tú sobre esto Rebeca? ¿Qué le puedes decir a André? Estoy completamente de acuerdo y yo no puedo crear experiencias donde le muestro a mis viajeros cómo se debe de hacer si yo no lo aplico en mi vida diaria, entonces claro que es una forma de vida y por eso viajar es tan importante porque lo que queremos y siempre ha sido como nuestro etos, nuestra misión, es crear embajadores, por eso para nosotros cuando viajan niños con nosotros que ves como captan, hay algo que les hace clic en algún momento del viaje que a lo mejor ni te lo expresas pero ya la experiencia nos vamos dando cuenta como y no tienen que ser también niños, es gente a lo mejor que toda su vida ha viajado de una manera y de repente se dan cuenta que hay otras maneras de viajar que son muy poderosas, entonces lo que queremos con estos viajes es crear embajadores donde desde ya, ellos desde sus trincheras, sus escuelas, sus trabajos, sus actividades puedan empezar a cambiar la balanza y ellos en su día a día aplicar estas prácticas ya más sostenibles y a tomar decisiones con empresas ya sea viajando o trabajando o yendo al súper que ellos puedan ir tomando estas decisiones bien conscientes de dónde están las opciones que fomentan y fortalecen la sostenibilidad. Gerardo, algo bien importante que a nosotros nos gusta compartir que es que el turismo para nosotros es una fuente alternativa de ingresos para muchas personas, lo decía Rebeca, no queremos que se cree una dependencia del turismo y cuando trabajamos con núcleos, con organizaciones o con personas que ya se dedican al turismo, que son turoperadores, pues buscamos que dopamina y ruta origen sean una alternativa en uno de sus clientes para no generar estas relaciones de dependencia y finalmente lo que buscamos es que estos viajes generen encuentros y que quien viaja se pueda encontrar y se pueda reentender y reinterpretar a sí mismo a través del otro y a través de la naturaleza y a través del territorio que está visitando. Entonces, concío totalmente si lo que vamos a buscar es conocer y apreciar otras formas de vida, no podemos no hacerlo de forma sostenible porque es una de las si no es que la mayor contradicción actual del turismo, si lo seguimos haciendo de forma masiva y responsable transformando el territorio y haciendo que dependa del turismo de una forma mal gestionada, vamos a terminar con el patrimonio biocultural del territorio, que es la razón por la que vamos a ese lugar. O sea, si vamos por un tema de cultura y el turismo hace que desaparezca la cultura o que se transforme, entonces no va a tener ningún centro de viajar. Entonces, le damos en la torre al territorio, a la comunidad, al negocio y a la experiencia del viajero. Entonces, entendiendo el turismo de una forma sostenible es respetar los medios de vida de los territorios y aprovechar y maximizar al máximo los recursos de los viajeros. Si podemos encontrar esta fórmula y este balance en donde podemos preservar, el turismo puede ser una herramienta de desarrollo increíble o puede ser un monstruo que lo devora todo, como ya lo hemos visto en algunos casos. Sí, porque hay mucho charlatán, desafortunadamente, que dice, ¿no?, ser sostenible, dice ser sustentable, dice ser muchas cosas para jalar turismo, para tener este gancho de este turista que quiere ese tipo de... Pero realmente no lo es, ¿no? Claro, y se ha dado durante muchos años. También sucede que muchas personas lo hacen tal vez con buena intención o sin mala intención, pero como no hay un conocimiento o profundidad de lo que significan estos términos, pues se utilizan, se empiezan a lavar y entonces ya vemos temas de windwashing, de social washing. Nosotros defendemos la bandera del turismo sostenible, pero ya se está utilizando tanto y tan a la ligera que pierde su significado. Pero luego vienen nuevos términos bien interesantes y bien valiosos como el turismo regenerativo, pero con el mismo riesgo de que muchas personas se apropien de ellos y que pierda el significado, la palabra, ¿no? Entonces, pues vuelvo a lo que he platicado hace ratito, el turismo sostenible o la sostenibilidad en general no es un fin. No es que uno llegue a decir, ya soy sostenible porque tengo empaques reciclables. Eso no es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un proceso constante que se tiene que ir autorregulando. Si llega un cambio en el sistema en el que estamos trabajando, chico o grande como la pandemia, todo se tiene que reajustar. Las relaciones económicas, sociales, ambientales se tienen que ajustar porque así es como funcionamos, así es como funciona la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza. Se nos olvida y entonces cuando vienen los desbalances, pues cuando tendemos a regarla completamente. Sí, nosotros por eso, digo, perdón, pero por eso creemos que el turismo de aventura y naturaleza es tan importante y hemos sido portavoces desde hace muchos años porque tenemos que cuidar nuestra materia prima que son los recursos naturales y naturales de los destinos y eso se destruye o se, ya sabes, se desvirtúa o se vive, se hace nada más una recreación de lo que fue y ya no es genuino. Entonces, perdemos todo eso. Entonces, lo tenemos que cuidar. Además, imagínate, o sea, ya ahorita uno de cada cuatro viajeros ya es considerado un viajero de aventura y naturaleza a nivel mundial y es una industria que antes de la pandemia valía 600 billones de dólares y si le sumas todo lo que es equipo, casas de campaña, tracking pools, ropa, todo eso se va hasta 800 billones de dólares. Entonces, es enorme. Lo que pasa es que está pulverizada en los rinconcitos y en pequeños y minúsculos empresarios y empresarias en el mundo. Entonces, por eso es tan difícil de repente de medirlo, pero tiene un impacto impresionante. Entonces, imagínate que todos estos embajadores o todos estos profesionales de la industria de turismo de aventura se enfocaran en la parte de sostenibilidad, el impacto sería masivo. Oye, y cómo, hablando de esto que dices, ¿cómo ves a México en comparación de otros países del mundo, otros destinos que ofrecen esta oferta de turismo de aventura competitivamente? Sí, de entrada no se ha medido. Entonces, a México lo estamos trabajando y estamos viendo, es muy caro. O sea, pagarle a una empresa que haga una medición es caro. Entonces, faltan los recursos, ¿no? Pero hay destinos que por su propia naturaleza o por su propia, no sé cómo se diga, geografía, fama, tradición, son destinos de aventura, ¿no? Y se posicionan como eso, ¿no? Y México es como multifacético porque tiene todo, ¿no? Tiene grandes playas, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene historia, tiene ruinas arqueológicas, ¿cómo estamos o cómo ven ustedes esa competitividad de México como un destino de turismo de aventura con otras partes, con otros destinos del mundo? Enorme, enorme, y lo ha venido haciendo bien y ya en su momento sector federal, el Consejo de Promoción Turística cuando existía, se clavaron a hacer una investigación, es muy interesante ver cómo esos países donde hay menos desarrollo económico y más pobreza es los que mayor potencial tienen en turismo de aventura y naturaleza. Algo también muy interesante es que no se necesita tanta, se necesita inversión, pero no esa inversión masiva para crear hoteles de 100 pisos, puede ser algo muy chico y además tiene que ser una inversión mucho más respetuosa del entorno natural y local. Entonces, por todos lados es una opción muy viable y que deberían ir adoptando. Obviamente, mucho depende de las políticas y las estrategias de cada destino y pues muchas veces no han optado, pero hemos visto que destinos como Baja California Sur, como Guanajuato, como Oaxaca, le están apostando al turismo de aventura ahorita que el Consejo de Promoción desaparece y que realmente Sectur está prácticamente también por ahí escondido, desaparecido, son los destinos ya las secretarías de turismo estatales que están decidiendo sus recursos, destinarlos al desarrollo del turismo de aventura y naturaleza y eso para nosotros es valiosísimo. Sí, y justo me lleva a la próxima pregunta para Gerardo que nos hace Laus Otero que dice, ¿cuánto cuesta tener apoyo de inversionistas para este tipo de turismo? O sea, han tenido que recurrir ustedes a financiamiento, al principio hablabas tú, Gerardo, de asociaciones que apoyan este tipo de turismo. ¿Cómo es esto? ¿Hay interés de los organismos para apoyar y hacer crecer esta especialidad de turismo? Mira, puedo hablar por el caso de Ruta Origen. Nosotros empezamos con una gran inversión de aproximadamente 500 pesos que fue para llenar el tanque de gasolina del coche de Rodrigo y nos fuimos a la Sierra Norte de Puebla a conocer el primer producto. Así empiezan los grandes negocios. Así empezó, con los 500 pesos y un montón de buena voluntad y poca conciencia, mucha juventud, pero sí tuvimos por ejemplo, ¿perdón? Mucha pasión, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos sigue moviendo hasta ahora y lo compartimos con Rebeca, con Antonio, con Ron, con Claudia, con todos los del equipo. En el segundo año de operaciones tuvimos un crowdfunding que como saben para nuevos emprendimientos hay muchas formas de capitalizarse. La primera opción que, bueno, la primera fuente de ingresos fue por bootstrapping que es nuestra propia lanita que teníamos ahí en un cajón. Teníamos otras actividades, entonces por eso nos permitió invertir de forma como muy pequeña, pero luego tuvimos un fondeo a través de crowdfunding que un montón de personas nos ayudaron a financiar más proyectos de exploración y es clave porque el hecho de que fuéramos una empresa socioambiental de turismo es un mensaje muy sexy también para la comunidad. Entonces eso ayudó a que más personas creyeran y ese crowdfunding nos permitió hacer nuevas exploraciones pero crear una comunidad muy sólida. Fuimos avanzando y vimos cada vez más interés en inversionistas ángeles de invertir e inyectar capital en ruta origen. Justo estábamos afinando los números, la planeación, pagamos una consultoría con una consultora especializada en inversión de impacto, estábamos listos para empezar a levantar rondas de capital y justo llegó la pandemia y decidimos frenar un poquito. Pero es bien interesante porque cada vez hay más interés de fondos de inversión, de inversionistas, de apostar por empresas con un impacto socioambiental aunque no sean empresas socioambientales como tal que tengan criterios de medición y de impacto social y ambiental. Hay muchísimo apetito, cada vez hay más y de hecho creo que Rebe les podría platicar porque dentro del grupo nosotros también hemos desarrollado iniciativas porque hemos encontrado que hay muchísimo potencial no solamente de impacto socioambiental sino de retorno de utilidades en el sector del turismo de naturaleza y aventura y no hay los mecanismos suficientes pero sí los hay y en la medida en que nos preparemos mejor y nos articulemos hay un montón de oportunidades y por ahí hemos trabajado en una solución financiera que se llama The Outdoors Financial que busca apoyar a estas empresas. Y a raíz de esto es como se crea Admex o Admex que ofrece ¿qué aporta Admex en todo este desarrollo y crecimiento del turismo de aventura? Sí volviendo un poquito nada más al lado del crédito la verdad es que las instituciones financieras tradicionales así como las aseguradoras no confían mucho en el turismo de aventura por esa percepción de que es extrema ¿no? Se ha venido ya haciendo un desglose de las actividades y cada vez más agentes o brokers independientes empiezan a especializar en el turismo de aventura porque es muy atractivo y se necesita entonces en parte de seguros se empieza a ver cada vez más pero nos hemos topado con paredes donde no hay acceso al crédito y con Admex donde es este foro donde se transmiten las angustias los retos que sufre la industria de turismo de aventura el acceso a crédito y a financiamiento es uno de los principales retos y de las principales barreras para que esta industria se desarrolle creo que es el principal reto para todos los pymes ¿no? del país entonces como mencionaba Gerardo nosotros después de tantos años de ser expertos en turismo y tener también expertos en finanzas y en economía pues hicimos este match y creamos The Outdoors Financial que es una SOFOM prácticamente una entidad crediticia donde tenemos un pool de muchísimos proyectos listos para que se les dé crédito y hacemos toda la evaluación pero lo bonito de esto es que les damos acompañamiento no nada más te doy el dinero sino te voy a ayudar a que me puedas pagarlo y que sea un éxito toda esta experiencia ¿no? y que no sea un peso y una situación en la que llegue un momento en que no puedas yo me voy a asegurar de que sea un éxito tu negocio y tu emprendimiento ¿no? entonces como decíamos el lema que tiene la empresa es este viaje lo hacemos juntos entonces empezamos con el crédito tú ya sabes muy bien lo que necesitas nosotros nos metemos a ayudarte a organizarte ¿cómo va a ser? y empezamos contigo dándote el crédito entonces eso porque identificamos después de muchos años involucrados en la industria y no nada más en México en todo el mundo que este es uno de los grandes retos ADMEX surge después de que en 2011 en San Cristóbal de las Casas Chiapas tiene lugar la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura y Naturaleza que organiza justo la Adventure Travel Trade Association donde estábamos involucrados ellos hacen este evento itinerante todos los años y ese año tocó en México y acabando el evento los directivos del Consejo de Promoción Turística se nos acercaron y nos dijeron oigan nos interesa que este evento se quede en México y sabemos que no va a ser un evento mundial porque lo que queremos es que se dé a conocer el producto de aventura y naturaleza mexicano y que traigamos a compradores o sea agencias de viajes internacionales y que los temas que se toquen sean para beneficiar la industria de turismo de aventura y naturaleza en México este año cumplimos el décimo aniversario del evento ha sido un evento itinerante dentro de México donde hemos ido en Chiapas hemos estado tres años hemos estado en Veracruz dos años en Colima en Valle de Bravo en Guanajuato estuvimos en Loreto de forma virtual entonces tenemos que regresar a Baja Sur por supuesto sabemos que así lo haremos entonces es un evento empezó siendo muy grande y muy caro para los destinos anfitriones y además muy impersonal eran ochocientas mil personas entonces encontramos un formato muy padre de hasta máximo 500 personas lo cual lo hace muy eficiente porque no necesitamos un centro de convenciones que además no lo hay en una comala o en una ciudad de Guanajuato pero donde podemos encontrar soluciones para tener desde las citas de negocio uno a uno donde ponemos mesitas y es como speed dating donde son 15 minutos y pasas y pasas muy eficiente hasta auditorios o usamos los teatros de las ciudades o los teatros de las universidades y ahí tenemos nuestras conferencias plenarias entonces y además el networking y la vinculación se da de una manera increíble y esto lo nutrimos con aventura porque pues qué mejor que te enamores del lugar si pruebas lo que ofrece el destino entonces tenemos estos viajes de familiarización previos al evento y además estas aventuras de un día donde el destino se luce ofreciéndole a todos los delegados una experiencia de mediodía de un día entonces como que tratamos de en un evento chiquito de tres días que te puedas ir con una una probadita del destino de lo que ofrece pero también de la industria del turismo de aventura de naturaleza a nivel México pero también a nivel mundial pues muy interesante ¿cuánto dura cuánto dura Adnex? dura tres días nos vamos a Huatulco el próximo año ah que padre buen destino de aventura ojalá nos puedan acompañar claro dice Ana Belén antes de irnos porque ya se nos está acabando el tiempo dice Ana Belén ¿cuáles serían los principios para hacer o convertirse en un viajero sustentable o sostenible si no si no lo soy ¿por dónde empiezo o cómo puedo comenzar? no sé Gerardo si nos quieras contestar esta pregunta sí 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 totalmente hay formas muy prácticas y seguramente ahorita tienes esa forma en las manos porque nos acabas de mandar un mensaje en general la forma de ser un viajero sostenible es ser una persona más consciente y más consciente en todos los procesos del quehacer cotidiano en nuestra vida ¿no? esto se traslada a qué comemos de dónde viene lo que comemos cómo nos movemos qué consumimos a quién consumimos cómo interactuamos con las demás personas recordemos que la sostenibilidad no es un tema solamente ambiental es un tema ambiental social y económico y hay relaciones entre estos entre estos elementos ¿no? entonces no entendemos el turismo de naturaleza sin las comunidades que habitan al territorio y el turismo finalmente es una actividad económica que impacta en las relaciones personales y tiene un efecto en el medio ambiente entonces todo está conectado ser un viajero sostenible o sustentable es simplemente cuestionarse cómo podemos hacer un mejor viaje en todos los sentidos viajar de forma sustentable no es sacrificar calidad ni aburrirnos ni hacer voluntariado ni hacer caridad es simplemente cuestionarnos cómo nuestra experiencia puede ser más profunda y que genere valor para nosotros y para los demás creo que la primer forma es investigar tenemos redes sociales tenemos internet literalmente en nuestras manos y podemos investigar sobre cualquier destino más allá de TikTok y de Instagram podemos leer historias recomendaciones hay un montón de divulgadores también de destinos solamente hay que rascar un poquito detrás de la superficie hay un montón de personas que se dedican a publicar cosas de viajes que a lo mejor se quedan en la capa más efímera más superficial pero si rascamos un poquito podemos entender mejor qué hay en el destino de qué se trata cuál es su historia cuál es su cultura si investigamos antes del viaje ya tenemos un gran avance la segunda es van a decidir viajar con una operadora o solos si van a decidir viajar solos organizen bien el viaje e intenten ir a los lugares que realmente reflejan la identidad del territorio o busquen alguna empresa puede ser ruta origen dopamina pero hay un montón de empresas en México que ofrecen experiencias genuinas de este tipo entonces acérquense a estas empresas la diferencia de nosotros es que podemos responderles contarles darles un servicio contarles una historia y resolver un montón de sus dudas y una vez viajando en el destino pues hagamos lo que nos gustaría que hiciera cualquier visitante de nuestra casa no queremos que traigan basura solo porque sí queremos que respeten que escuchen que convivan que disfruten si invitamos a alguien a cenar eso buscamos en nuestras visitas que disfruten que conozcan la comida que conversemos que escuchemos es lo mismo cuando viajamos recordemos que somos invitados en un territorio y empezar a poner como más atención en que consumimos en donde nos quedamos en donde comemos y tomar decisiones en vez de quedarnos en el hotel de siempre porque no optamos por uno distinto en vez de ir a comer al restaurante de cadena en donde cualquier persona puede comer pues vayamos a los lugares que ofrecen la comida y un consejo es obviamente revisar food and travel porque siempre siempre tienen buenas recomendaciones y aparte los editores son buenos tragones ya he tenido el gusto de compartir la mesa y es una buena guía para lugares donde comer y a donde viajar gracias por la rosa y la porra ha sido un placer platicar con ustedes Rebeca, Gerardo desafortunadamente se nos acaba el tiempo y antes de que nos vayamos yo quiero compartir este comentario que nos hace Antonio del Rosal que nos está acompañando en esta transmisión dice saludos Raúl saludos Antonio ¿cómo estás? qué gusto que te tengamos por aquí dice tenemos la convicción de que podamos llegar el 25 para el 25 queremos que el 25% del turismo sea de aventura naturaleza rural para 2025 lograríamos una mucho mejor distribución de la derrama y una propuesta de valor en línea con lo que la demanda con lo que demanda el mercado actual sí yo creo que ese es el camino el camino es como dice Gerardo ser un viajero más consciente ser un viajero más cuidadoso en lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer cuando viajamos y pues creo que este tema tiene para mucho más que una hora tiene tela de dónde cortar y es una tendencia que se está desarrollando y creciendo mucho en México y en todo el mundo entonces pues seguramente los volveremos a invitar para una continuación de otro webinar y bueno por lo pronto la dejamos la dejamos aquí por continuar y hasta la próxima gracias gracias Raúl y nos vemos próximamente ha sido un placer tenerlos esta noche con nosotros en este webinar de American Express webinar series por el trabajo gracias gracias Raúl gracias gracias